Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Mi mamá es... Puedo describir a mamá de muchas maneras Ella es mi alma gemela Cuando estamos juntos la pasamos súper bien Siempre tienes una sonrisa en los labios Ella es fuerte y luchadora Ella es una mujer que consigue lo que se propone En situaciones complicadas no se queda con los brazos cruzados Ella es muy cariñosa Ella es Evelyn Roble Mi amiga, mi confidente, mi cónyuge, mi compañera, mi donia, mi confite Mi choca, ella, es mi esposa Ella es mi mamá Ella es mi mamá Ella es mi mamá Mamá, muchas gracias por la vida Por preocuparte por nosotros todos los días Por preocuparte en que me pondré mañana Gracias por tu amor y mi bendición Gracias por ser nuestra mamá Te he cantado feliz cumpleaños 17 veces Te he comprado unos 19 regalos de cumpleaños Te he visto soplar 34 velas Hemos peleado alrededor de 25.000 veces No hemos perdonado 26.000 veces Te he dicho te amo al menos una 10.549 veces Y de las 4.78 billones de mujeres que hay en este planeta Solo hay una con la que quiero pasar el resto de mi vida Feliz cumpleaños, mi amor Feliz cumpleaños, mamá 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 Feliz cumpleaños, mamá